...dijamente el horizonte, cierra los ojos, imagina tu propio reinado, estás allí, en tu trono, radiante y majestuosa. No importa tu pueblo, ellos siempre tienen problemas, en cambio tú no. Y sí, pues por doquier te rodean, avanzando tu carne, los más lignos lujos, como siempre debías ser, lo sientes, ¿verdad? Imagina por cada poro de tu piel la belleza, respira profundamente, sin el fin sonido, vos, repitámoslo, Betty, quiero ver en tu rostro una sonrisa, expresa en ella la verdad y la vida, tu interior. Soy beijá. Ponemos a que ser girado, soy beijá. ¡Soy bella! ¡Soy bella! ¡Soy bella! ¡Soy bella! ¡Soy bella! ¡Soy bella! ¡Bravo, bravo! ¡Está cambiando! ¡Es una nueva, metiposo! siempre sonriendo, no la pide. ¡Para ustedes ha nacido Betty God! ¿Lo crees? ¡Por supuesto! Si te vieras, dirías ¿Quién es esa mujer tan decidida Betty God?